Hola a todos amigos, bienvenidos un día más a mi canal Hiromi en Japón. Yo me llamo Hiromi y esta vez les hablaré, como podrán haber visto en el título del video, sobre las cosas que están prohibidas hacer en Japón. Cosas que no debes hacer si no quieres ganarte multas o si no quieres ser privado de tu libertad. Pasar unos días como diríamos en Canadá, estar guardado, estar en el lugar donde el que no resbala cae. Sí, la cárcel. Si quieres evitar todo esto, debes ver este video. Así que, acompáñame. Una de las cosas que no puedes hacer en Japón es montar bicicleta mientras escuchas música o cualquier cosa con los audífonos. ¡Suscríbete al canal! En Japón está prohibido utilizar los audífonos mientras estás manejando tu bicicleta, ya sea para escuchar música o si estás hablando por teléfono. Una amiga me dijo hace mucho tiempo que podía hablar por teléfono o podía escuchar música si solamente utilizaba un audífono y la verdad que yo estaba con eso en la mente. Estaba bien creída de que no estaba infringiendo ninguna norma. Es por eso que durante muchos años lo hice. Porque yo creo que esta prohibición más se basa en que quieren evitar accidentes y una persona que está con los dos audífonos puestos escuchando música no presta atención adecuadamente al camino, a la situación. Puedes atropellar a alguien o puedes ser atropellado. Y lo que me dijo mi amiga tenía sentido ya que pensaba que con un audífono podía estar escuchando música para que no sea tan tedioso el viaje en bicicleta. Y con el otro oído podía estar atenta a los ruidos, a si alguien me toca el claxon o alguna cosa y que no iba a pasar nada. Pero un día yo estaba saliendo de un supermercado, hasta ahora me acuerdo, y estaba manejando mi bicicleta y un policía me dijo ¡Ah! ¡Estás escuchando música! Pero si escuchar con un solo audífono es permitido. Una amiga me lo dijo. Y el policía me dijo ¿Quién te ha dicho a ti eso? ¿Sabes qué? Aquí te entrego este papel. Y precisamente en este papel está escrito que la multa por utilizar los audífonos, así sea en una sola oreja, llega hasta 50 mil yenes. Sí, un equivalente a 500 dólares. Felizmente que el policía se compadeció de mí y me dejó ir. Solo me hizo esa advertencia y me dijo ¡Eres libre! Pero no cometas el mismo error. Entonces desde ese día como una buena ciudadana, respeto a cabalidad, las normas impuestas por la sociedad nipona y ya no uso más los audífonos. Otra de las cosas que también está prohibida es andar en bicicleta con paraguas o con sombrilla. Aquí en Japón no es nada extraño ver a las abuelitas utilizando un paraguas o una sombrilla así parecida a esta y manejar su bicicleta. Puedo ver a la abuelita que está manejando su bicicleta y esta sí. Realmente todo un peligro, pero como yo ya tengo experiencia en esas cosas y he manejado muchas veces con paraguas y bicicleta y me he caído, no lo vuelvo a hacer. Prefiero mojarme o utilizar una capa para cubrirme de la lluvia. Entonces, si no te quieres llevar una multa que puede llegar hasta los 50 mil yenes, es mejor que evites hacer esas cosas. Otra de las cosas que está prohibido en Japón es botar la basura sin reciclarla, en cualquier lugar o cualquier día de la semana. Por ejemplo, alguien ha botado esa bolsa en un día que no correspondía, por eso que no se lo han llevado. Y es que aquí en Japón todo se recicla, se coloca en una bolsa, dependiendo de la ciudad existe un color determinado. La basura quemable se separa de la no quemable y se bota el día que le corresponde durante la semana. Así que por más que tu basura esté apestando, tienes que esperar al día que corresponde para poder sacarlo a la calle. Por último, puedes esconderlo en tu balcón y hay de ti si te olvidas un día de botar la basura. Tienes que esperar a la próxima semana para poder hacerlo. Y si es verano, ya te imaginarás el olorcito. Si no acatas esas reglas, puedes llevarte una multa. Una de las cosas que no puedes hacer aquí en Japón es fumar en las calles. Sobre todo en aquellas donde encuentres este signo de prohibición. El día de hoy estoy buscando un lugar tranquilo para poder grabar, pero por todos lados hay conciertos. No encuentro en ningún lugar donde puedo hablar tranquilamente. Estaba caminando muy tranquilamente por las calles de Osakae, y me encontré con este evento otaku. Bueno, al menos eso parece que es. Alguien me puede decir, ¿Quiénes son esas pequeñas niñas que están dándole autógrafo a la gente? Y la gente se está formando para poder pedirles autógrafo y tomarse una foto. Estaba grabando unos yenes por hacerlo. Bueno, disculpen mi herencia, pero la verdad que no tengo idea a quiénes están representando esas tres chicas que están sobre el escenario. ¡Gracias! Me encuentro en el centro de Nagoya y es precisamente aquí en Sakae donde se encuentra la mayor concentración de lugares para diversión así como bares, discotecas, restaurantes, snack bars y todo tipo de lugares donde la gente ingiere muchas bebidas alcohólicas y es irónicamente aquí precisamente donde está prohibido fumar. Y lógicamente que hay muchas personas que no respetan esta regla y las puedes ver con sus cigarros sentados en un lugar aunque no sea lugar de fumadores porque tengo entendido que hay puntos específicos donde puedes concentrarte para fumar pero no aquí en Nagoya. Lo he visto en Tokio y en otros lugares pero por aquí no he visto y por eso la gente tiene que buscar una pequeña esquina, un lugar un poco transitado para poder fumar. Pero no estoy recomendando que hagan eso, hay que respetar las normas, cuesta dos mil yenes si un policía te ve y te encuentra infragante con un cigarro en la mano. No es una suma exorbitante pero de todas maneras duele en el bolsillito tener que desembolsar esa cantidad de dinero y por algo que realmente puedes evitar y lo puedes hacer en un lugar donde no incomodes a los demás. Entonces si deseas fumar en lugar de hacerlo en las calles es preferible que lo hagas en tu casa o dentro de un establecimiento público. Puede ser en un restaurante porque siempre a la hora que entras te dicen donde quieres estar, en el lugar de fumadores o de no fumadores. También puedes hacerlo afuera de una tienda de conveniencia ya que hay unos ceniceros en las puertas o en alguna tienda de departamento ya que siempre hay un área para los fumadores. O puedes hacerlo en algún bar, en alguna discoteca, la discoteca siempre tiene zonas en las que puedes fumar y en los bares normalmente está disponible todo el establecimiento, hay ceniceros en las mesas para que puedas fumar lo que tú quieras. Entonces hay muchas opciones para no tener que hacerlo en la calle. Y si queremos envenenarnos nosotros mismos lo hacemos solos y no tener que perjudicar al resto. Una de las cosas que no debes hacer en el tren es hablar por teléfono y debes colocar tu celular en el vibrador. Bueno, la razón por la que no debes hablar por teléfono en el tren es más que todo porque aquí siempre se está pensando en no perturbar la tranquilidad de las personas, en no incomodar a los demás. En Lima, en Lima, donde yo vivía, hay una avenida que se llama la avenida Bankai y yo recuerdo que hace muchos años en la televisión pasaron un reportaje donde decían que era un lugar muy ruidoso y que los decibeles de los ruidos que se emitían sobrepasaban el límite permitido. Entonces aún recuerdo ese reportaje que vi por la televisión y es por eso que cuando llegué aquí a Japón me sorprendí de que la gente no hiciera ruido porque allá en Perú la mayoría del ruido proviene del claxon de los carros. Es que para todo los peruanos utilizan el claxon, por ejemplo, si vas a la casa de tu amigo y quieres que salga, tocas el claxon. Si pasa una chica guapa y quieres molestarla, le tocas el claxon. Si alguien se interpone en tu camino, le tocas el claxon. Si quieres apurar a alguien para que avance rápido, le tocas el claxon. O sea, tocas el claxon para todo. Aquí en Japón no pasa eso. Es más, vas a escuchar muy raramente que alguien lo utiliza. Y es por eso que creo que vivir siempre en un ambiente tan tranquilo, sin tanto ruido, ha hecho que los japoneses se vuelvan menos tolerantes a los ruidos. Porque he visto las noticias de que un japonés asesinó a su vecino solamente porque éste hizo mucho ruido porque se le ocurrió hacer un barbecue e invitar amigos. Vino el japonés, le tocó la puerta y lo acuchilló. O también alguien se ha incomodado porque ha estado hablando una persona en el tren y le ha buscado la bronca, como decimos, la pelea hasta afuera del tren. Lo ha empujado contra el tren cuando empezó a avanzar y el hombre quedó inconsciente y fue llevado al hospital. Y sí, yo soy prueba viviente de que esas cosas realmente ocurren porque me pasó a mí hace unos tres años atrás. La verdad que fue mi culpa porque no debí hablar por teléfono ya que está terminantemente prohibido. Pero yo sentí que esa era una emergencia, que tenía que hablar con esa persona sí o sí. Estaba esperando esa llamada. Entonces traté de ser lo más discreta posible. Me puse los audífonos, le di la espalda a las personas, me puse en la puerta y traté de hablar así como que según yo disimulando. Sí, ajá, sí, ajá, ajá. Como que no estaba hablando por teléfono. Pero cuando estaba así hablando de lo más tranquila y según yo pasando desapercibida, sentí que alguien me tomó de la mano y me comenzó a querer arranchar el teléfono. En un momento pensé que alguien me quería robar, pero recordé que no estaba en Perú. Y se trataba de un viejito. Sí, el viejito se vio incomodado porque yo estaba hablando por teléfono y quiso hacer justicia por su propia mano. Entonces me comenzó a jalonear. Y yo la verdad que en ese momento no reaccioné nada bien porque es lógico. Alguien te está queriendo arranchar tu teléfono. Ese señor no me pidió de una forma educada ni nada, ni me hizo ver respetuosamente que estaba cometiendo un error hablando por teléfono en el tren. Simplemente me agarró y me jaló la mano. La verdad que creo que por evitar ese tipo de cosas está impuesta esta prohibición. Ese señor cuando se dio cuenta que yo era extranjera, comenzó a decirme que yo estaba en Japón y que tenía que respetar sus leyes. Y comenzó a decirme, vaca, a insultarme. Entonces el señor muy desafiante se paró en la puerta y me decía, vamos, pues vamos. Vamos ya a la comisaría, pues vamos a la comisaría. También no quise hacerme la que le tenía miedo y le dije, ok, vamos a la comisaría. Yo le diré de que tú me has agredido. Está bien, yo cometí una falta, yo hablé, pero tú me has estado jalando del brazo. Y yo la verdad que estaba tan apurada por llegar al trabajo, no era mentira, de verdad. Felizmente que no sucedió nada más, no pasó a mayores. Entonces Japón está en lo correcto cuando prohíbe que hablen por teléfono en los trenes. Por eso que ya aprendí mi lección y cada vez que voy a entrar al tren y estoy hablando por teléfono, le digo a la persona, bueno, te corto, ya voy a entrar al tren, hablamos después. Y ustedes, si no quieren pasar por estos incómodos momentos, es mejor que no lo hagan. Bueno, si les ha gustado este video, no olviden de compartirlo con sus amigos, de suscribirse a mi canal, apretando el botoncito rojo de suscribirse que aparece abajo del video, darle like. Y manejando mi bicicleta sin audífonos, me despido. Besitos, bye bye, hasta el próximo video.